...pública en estos tiempos, pero que sí le ha dedicado, yo diría, a la defensa del recurso hídrico, la preservación del agua potable, ha sido quien fue la concejal, Marcelo Castronovo, y que además, que me parece que es un punto a favor de él, así como a veces, incluso con él, hemos discutido, hemos puesto algunas diferencias, sin ir más lejos, la cuestión de los robos de burro en Patagonas, en este caso, creo que tiene saldo a favor, en función de que no está, ni es candidato, ni está ejerciendo cargo público, porque sigue preocupado y ocupado en el tema, la verdad que, me parece que los vecinos Patagonas, por lo pronto, deben de saber que alguien que dejó de estar en la actividad pública desde este lado, sigue comprometido, y eso me parece que es saludable en estos tiempos, donde muchos de los que debieran estar comprometidos, se han mandado al mazo o han guardado silencio. Marcelo, te agradezco que hayas venido. Gracias Raúl, muy buen día a vos y a la audiencia. Y de verdad que valoramos esta actitud tuya, que vale la pena, porque me parece que no es un tema menor, la cuestión del agua, así como el derroche en su momento, y que sigue siendo un desastre Patagonas, y que lo cargaste al hombro, esta cuestión también la seguís trabajando, y eso es saludable, por lo menos demuestra que alguien no está en un tema porque o necesita un voto, o porque está en el cargo. Me parece que ese es el aspecto importante, que por lo menos lo queremos destacar, porque así como muchas veces tenemos diferencia, en esta tenemos que darte la derecha. Bueno, te agradezco mucho. Yo creo que es así, que es la responsabilidad ciudadana que debemos tener todos. Yo me acuerdo de la primera reunión que se hizo con el licenciado Reyes, que vos estabas presente, hablaban algunos de los participantes de si teníamos intereses en el agua en el Partido de Patagones. Claro que teníamos intereses. Los 40.000 habitantes del Partido de Patagones tenemos intereses porque somos usuarios del agua, y porque tenemos el mismo derecho, quienes vivimos a la vera del río, al vecino de Pradere. Entonces todos tenemos que involucrarlo. Y hoy, y esto quisiera aclararlo, tenemos, gracias a Dios, y porque se han comprometido las distintas organizaciones, las asociaciones rurales, las ganaderas, vecinos particulares, ecologistas, en esta Comisión de Asuntos Hídricos, en el cual no la represento bajo ningún punto de vista, esto como vos lo planteaste por mi compromiso desde la función pública en ese mandato del 2017 a 2021, pero querer participar. El día miércoles lo vi en una publicación de que se presentaba el licenciado Reyes en una charla inicial con el intendente, después con los concejales, y después abierta esta comisión. Así que me comuniqué con Constantino en primera instancia, preguntando si era abierta y si podía participar, a lo cual me lo permitieron. Y después, finalizado esto, me invitaron a formar parte, y estoy muy orgulloso de eso, porque son temas que son muy sensibles, como decís vos. Pero aclara eso, que la opinión que voy a dar, la mirada que tengo de la reunión del día miércoles, es personal, y que sí, por supuesto, esta comisión debe estar trabajando para expresarse públicamente e invitar, como ya lo han hecho, a todos los interesados, que insisto, somos casi 40.000, los que debemos estar interesados en formar parte y pedir que nos den explicaciones. Mirá, vos pusiste un punto así de movida, un punto de, cuando insistís en que son 40.000, los vecinos que tengan que estar interesados en el agua, y yo solo acotaría que por añadidura, el Viedma también debe estar ocupado por esa utilización de recursos. Por ejemplo, fíjate, que en esta iniciativa dice, este tipo de reyes, por ejemplo, son 5 metros cúbicos para este presunto acueducto, y por otro lado, se puede utilizar sin ningún tipo de límite de recursos para emprendimientos privados. Emprendimientos privados que estén a la vela del Río Negro. Es decir, que el resto del interior del Partido de Patagonia es que se caiga. Yo tomé de esa reunión 6 puntos, que los podemos analizar punto por punto de lo que planteó, de lo que transmitió. Yo lo que voy a decir es lo que recibí, lo que transmitió el licenciado Reyes. Un cupo ilimitado de extracción de agua. Quiero que me expliquen si eso es bueno, si es malo, si ese cupo da, porque también... ¿Qué estudios hicieron para determinar eso? Exacto. También, en todo esto, y menos importante, es la cuestión ecológica. El cupo. ¿Cuál es el cupo mínimo para que siga habiendo desarrollo ecológico del Río Negro? Para la riqueza, y tícola, pero también para los daños que se están produciendo. Y vos lo dijiste hace un rato y lo vivís diciendo del deterioro que tiene la costa Maragata, la costa de Carmen de Patagones, pero también cuando anunció que es muy probable que en los próximos 20 días haya un caudal importante, que iba a ser aproximadamente 40 centímetros. ¿Qué significa para nuestros vecinos amigos de Viedma? Claro. Entonces, todas esas explicaciones hay que darlas. Un punto a favor y que es esclarecedor y que hace unos meses, y saltamos todos, los que no estamos y los que están en la función pública, fue cuando el Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, hablaba de las prioridades. Bueno, las prioridades que pensó el licenciado Reyes son tres. El consumo humano, que eso es indiscutible. En su momento, el Intendente Gay habló del desarrollo industrial de Bahía Blanca, permítame, no sé cuál es el gesto, pero no es prioritario para nosotros. Es el desarrollo productivo del partido de Patagones, porque todos dentro de la política, yo sigo haciendo política sin tener función pública, y hablamos del desarrollo productivo de Patagones. Bueno, esa es la segunda prioridad. La tercera prioridad es el desarrollo industrial, y la cuarta prioridad es el uso para las hidroeléctricas. Eso a mí me quedó claro. Bueno, en base a eso vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo va a trabajar o cómo lo plantearon esta autoridad en la reunión? Bueno, hablar de un acueducto de 5 metros cúbicos, él nos explicaba que para consumo humano debería, lo necesario es aproximadamente 1,6 metros cúbicos. El llevar a las 5 es brindarle agua cruda, aclaremos que este acueducto es de agua cruda, en su traza completa, y esto llevará años, va a llegar a Bahía Blanca, pero inicialmente ya está Pedro Luro. Entonces va a ser un caño, entiendo yo, cada vez de la ruta, cada vez del ferrocarril, en el tramo más corto. Eso es el grupo de Andino. No lo sé, así lo explico. Bien. De 5 metros cúbicos, para que después, cada localidad, de las 8 localidades que tiene el interior del partido de Patagones, tenga que llevar esa agua cruda hasta una planta y poder darle el tratamiento. Y el resto, digo que también había lugar, o sea, también se podía incorporar ahí, utilizar agua para el ganado. Eso no es el desarrollo productivo que esperamos. El desarrollo productivo que esperamos es el riego de las 1.350.000 hectáreas que tiene el partido de Patagones, con la salvedad de la zona norte, que ya depende del río Colorado. Río Colorado, que es de poco caudal y de mala calidad, también hay que decirlo. Entonces, estos son parte de esos puntos. Estas obras de infraestructura, ellos, en las obras mayores, lo aclaró muy bien, no hace obras y se lo deriva al Ministerio de Infraestructura. Bueno, a saber cuándo están previstas esas obras. Ahora, insisto, el agua que saquen del río Negro tiene el mismo derecho todos los habitantes. Entonces, ¿qué la vamos a ver pasar? ¿Con un objetivo que es llegar a Bahía Blanca? Porque yo, en eso debo ser justo. El agua es de la provincia de Buenos Aires. Todos tienen derecho, pero tienen que darnos prioridad por derechos legítimos, geográficos, históricos, por esta idiosincrasia que digo que tenemos lo que hicieron el partido de Patagones, y porque además las necesitamos. Seguro. Volvemos a hablar de lo mismo, del desarrollo productivo del sur bonaerense y el agua va a pasar por un caño de Bahía Blanca. Bueno, ¿cómo se va a implementar esas obras? ¿Qué fondos va a contar? ¿De dónde va a sacar los fondos de infraestructura? También en esto se aclaró que hay unas regalías del 16% que van a entregar las empresas hidráulicas, pero eso es para las provincias donde están establecidas las... Las empresas. Las empresas. Entonces, ¿qué va a recibir la provincia de Buenos Aires? Y después, algo que me parece que no es justo, es que el privado que quiera llevar agua lo tenga que hacer presentando un proyecto, siendo aprobado ese proyecto por la Autoridad del Agua, por el ADA, con la fiscalización. El rol de la FIC, perdón, de la IC, es la fiscalización del uso del agua. O sea, ya sacamos lo que históricamente conocíamos como la que iba a designar el cupo. No, no, no. Hoy es únicamente fiscalizador. Entonces, ¿son las mismas condiciones para el productor del norte del partido de Patagones que ya extrae agua al señor de Estroeder por poner un punto intermedio a 80 kilómetros? ¿Tenemos productores que puedan afrontar ese gasto? No, no lo tenemos. Tenemos que llevarle el recurso y darle la facilidad. Y después, otra cosa que debo decir que es positiva, el pedido de una oficina, que Patagones tenga representación en la Autoridad del Agua, y esa representación, se lo he dicho a Javier Reyes en confianza y con mucho respeto, sabemos, vos sabés, yo lo he planteado más de una vez, que el representante debe ser de Patagones por todas estas razones que yo explicaba. Bueno, ese representante tiene que ser de Patagones y tiene que haber una oficina. ¿Qué quiero decir? Que se avanzan estos proyectos privados, si tienen el recurso, que yo lo dudo. Anoche compartí unos minutos con un productor de Estroeder y le digo, ¿hay un productor, hay una cooperativa que pueda afrontar todo esto? No, no lo hay, tenemos que llevarle el recurso. ¿Quién va a afrontar las plantas potabilizadoras de los pueblos? Bueno, pero las plantas, al igual que los caños, los caños, digo yo, que el acueducto de esos troncales que van a cada localidad, que tiene que ir a todas las localidades, a todas las localidades, tiene que ser... ¿Eso es una expresión de deseo de tu parte? Sí, claro. Es una expresión de deseo. No, no, pero él lo explicó muy bien, el caño, insisto, va... A mí si Reyes me dice que está lloviendo, yo salgo a la avenida. Bueno, también, a ver, sí, sí, porque, a ver, esas son las cosas que no sabemos quién nos miente, quién nos dice la verdad, por qué el representante viene únicamente cuando el Consejo Deliberante lo cita, lo convoca, por qué no hay una presencia constante. Hemos pasado años, y sobre todo el interior, Estrué del Villalonga, la mala calidad es con el trabajo que hace la cooperativa de San Blas, Carliero, la Villa 7 de Marzo, que no tenemos agua, e insisto, en un concepto que lo vengo diciendo hace muchos años, somos unos privilegiados que de las cuatro fronteras que tiene el Partido de Patagones, tres son hídricas, cada una con sus condiciones. La más rica la tenemos acá a 500 metros, y eso para nosotros tiene un valor muy importante. Por eso insisto, estamos involucrados todos los habitantes del Partido de Patagones. Tenemos muchas riquezas en Patagones, recién hablamos de las históricas. Esta es una de las principales riquezas, y debemos cuidarlo y darle el valor que corresponde. Vos fíjate que el tipo dice que ahora la IG no va a hacer obras, entonces no es que interpreta que es un organismo para cobijar políticos. Cada vez encontramos más organismos, más actores, el ADA, han nombrado un montón, infraestructura, por supuesto, entonces que vengan, como dice que van a venir a anunciar este proyecto, que vengan, pero que también los vecinos nos involucremos, esto no quiere decir que tenemos que movilizar, pero sí tenemos que trabajar en forma organizada, como es esta comisión, para venir a pedir explicaciones. Yo no sé si lo que corresponde es una audiencia pública, pero creo que no estaría mal que vengan, nos juntemos en un gimnasio, que todos podamos consultarles a ver qué va a pasar. Insisto, del agua del Río Negro, se habló hace 100 años en el Proyecto Bauer, después se habló del trasvase que está descartado bajo todo punto de vista, o de este vacueducto. Ahora, Raúl, vos que estuviste conmigo en 2019, cuando se presentó el señor Haroldo Levet, y nos hablaba de una parte del Proyecto Turístico Ganadero, en lo personal, él me puso a disposición su equipo técnico, el ingeniero Collado, me mandó todas las especificaciones técnicas. ¿Qué ha variado a esta fecha? Si lo que estamos hablando es casi lo mismo. Tal cual. No ha variado en nada. Entonces, ¿dónde está el resultado de todos estos organismos del Estado? En un proyecto que yo le agradezco mucho al licenciado Reyes, que me lo ha mandado para tener la posibilidad que podamos hacer seguimiento. Y después, la verdad, me suena muy extraño que vengan a presentar este proyecto ahora, a días, a 15 días de una elección. Entonces, no merecimos los vecinos del Patagones si use políticamente esto. Sí merecimos y le exigimos a nuestros representantes, desde el Intendente, a los concejales, a que sigan haciendo gestión y la vienen haciendo. En estos últimos años, y no voy a hablar de una cuestión política por favoritismo, sino porque lo veo, así como reconozco que en otras gestiones, por medio de la ICS, se hicieron obras, tanto en la Costanera de Patagones como en Viedma. Acá se ha trabajado mucho. Acá el Intendente Municipal ha hecho muchísimo, desde ponerse al frente para esta cisterna de 2 millones de delitos, que si después le querés, le hacemos un capítulo, ¿qué va a pasar con esto que vos decís y que yo llamo a abrir el grifo? Sí. Cuando seguimos viendo que la calle Barbieri llega siendo un río de agua, y creo que es la cuarta vez que se rompe el mismo caño. Sí. Y así como tantos otros. Entonces, ¿qué es lo que yo le critico a la provincia de Buenos Aires? Se lo hacía Constantino. A ver, tenemos una cisterna, ¿para qué? Un reservorio. Si largas, abrís el grifo, revienta todo Patagones. Exacto. Entonces, yo insisto que quisiera preguntarle al ingeniero Geliski, ¿cuál es la política hídrica para el partido de Patagones? Y en esto no tenemos que quitar las responsabilidades políticas de todos. En el gobierno de María Eugenia Vidal, hubo políticas hídricas, sí. Pero hubo políticas hídricas apuntadas a la cuenca del río Salado. Claro. Don David, ahora para el sur, nada. Bueno, esto también hay que decirlo, hay que ser sincero en estas cosas. Bueno, hoy, insisto, tres años y ocho o nueve meses que lleva esta gestión, tres años porque no fue nombrado inmediatamente Reyes, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿No vuelven a presentar lo mismo? Eso nos da una equidad. ¿Cuál es la equidad? Me refiero a los productores o a los vecinos de todo el partido. Porque, insisto, vamos a ver pasar el caño, el vecino de Estruéder va a ver pasar el caño de agua, pero ¿cuándo le va a llegar a su planta potabilizadora? O si se va a potabilizar por medio de Villalonga para que vuelva Estruéder. Ver esos 30 kilómetros de acueducto entre Villalonga y Estruéder, que recordemos, en la peor época de la sequía, de falta de agua en Estruéder, había creo que 60 válvulas de vacío, pero no sabrían hace muchos años. Yo me acuerdo que lo plantee en APSA, creo que es el ingeniero Barco, si no me equivoco, quien nos dio la respuesta y que inmediatamente vino a Patagonia y dijo que cuando empezó a abrir las válvulas de vacío, estaban soldadas. Seguro. Entonces, todas esas respuestas son las que queremos. Le agradezco al ingeniero que haya venido, perdón, al licenciado Reyes, sí, pero no me ha traído noticias a excepción de las prioridades, que yo creo que para nosotros es lógico que esas tienen que ser las prioridades, no me ha sorprendido con nada, no nos ha traído, no hay novedades buenas para el partido de Patagones. Entonces, insisto, lo hizo el concejal Angos, lo hice yo casi a la final. ¿Cuál es el beneficio para el partido de Patagones? Todavía no lo sabemos. Fíjate que se está planteando que el río va a tener un caudal de 40 centímetros más. En estos días, sí. En estos días. Yo te pregunto, como está el malecón, la zona compleja que tenemos, dijo Constantino que en un mes podría haber alguna solución paliativa hasta que llegue a la medida de fondo, que es muy costosa y que se da a largo plazo. ¿Qué va a pasar en estos días si el río trae ese caudal tan importante? Este es el ejemplo del ruso Brun, ¿qué le va a pasar? Sí, sí, y está bien. El ruso Brun de una manera se va a despertar y va a estar flotando en el río. Bueno, y si le llega a la última, le va a llegar a Biedma. No teníamos que ser tremendistas en esto, no. No, no, seguro. Pero es para que la gente tome conciencia de dónde estamos parados. Coincido. Pero además el deterioro que está teniendo... A ver, hubo mucha gestión del gobierno municipal, sí, que trajo, le pidió a la autoridad del agua, a la IC, que vengan, creo que vinieron profesionales de la provincia de Buenos Aires a ver el río, pero yo creo que hasta que, desgraciadamente, el intendente no termine poniendo manos a la obra, no va a tener respuesta, que es lo mismo que hizo con la captación de agua, con la cisterna. Entonces tiene que haber otra presencia de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que eso no lo vamos a tener. Y lo digo públicamente, pues se lo he dicho en privado, se lo he dicho en la cara, en estas reuniones. Cuando no tenemos un representante que sea de acá, que conozca, que quiera, que tenga esa discusión que tenemos todos nosotros con el río Negro, es muy difícil que puedan defender nuestros intereses. Entonces, por un lado eso, por otro lado, el trabajar en forma conjunta. Insisto, esta comisión, que yo me honraron haciéndome parte, se va a expresar en estos días, debe expresarse, están trabajando en eso, pero también necesita tener documentación, parte de esto. Tampoco tiene que pasar 15 días para que se expresen. No, no, pero bueno, estamos en 48 horas y están trabajando. Y entendamos que hay gente que viene de la producción, que tiene trabajo, muchos de ellos. Y por otro lado, me parece que no es un tema solamente que tenga que ver con el Partido Patagones. Creo que acá hay que involucrar a Viedma, el poder político de Viedma, las organizaciones no gubernamentales de Viedma, estos medioambientalistas que con mucho criterio defienden los intereses del río, que sea una bolsita dando vueltas, y el lobo hace caca en el lugar desapropiado. Bueno, que también se involucran con esto, porque no van a poner una muralla en el medio del río para decir, el agua de Río Negro no se toca, se toca solamente en la provincia de Buenos Aires. Sí, coincido. Y en el lugar institucional, hoy tenemos otro lugar donde debemos llevar nuestras demandas y debemos tener el acompañamiento, que es el Parlamento Patagónico, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que, los vecinos del Partido Patagones, pensar y apostar a un representante en la legislatura. El Parlamento Patagónico, disculpame, debe dejarse de boludear de ir a sesionar a Buenos Aires. Tiene toda la Patagonia. Me llamó la atención. Tiene que sesionar toda la Patagonia, no era que no tuviera la Patagonia. Pero a ver, este Consejo Deliberante, y esto no hago ninguna apreciación política partidaria, fue, planteó su posición en el reglamento, establece que Patagones tiene voz y no tiene voto, bueno, volvimos a recuperar ese espacio que es muy importante. Eso estuvo muy bueno por lo recuperar. Eso estuvo muy bien. Y hay que seguir en eso. Y iremos a las instancias que corresponden en forma organizada, en forma respetuosa, respetando y solicitando que nos respeten nuestros derechos. Y esos derechos, insisto, hoy, en estos seis puntitos que yo tomé, no son justos. No tienen la misma posibilidad el productor que está a la vela del río, que el que está a 80 o a 150 kilómetros y sigue siendo parte de nuestro partido y con los mismos derechos sobre el agua. A mí no tiene la sensación que este tipo no sabe ni cuánta agua se está captando del río por parte de los peludados que están del puente Basilo Villarino hacia arriba, ni cuánto pagan, no tienen ni idea de lo que está pasando. Explicó eso que saber el caudal de agua que sacan estos dos emprendimientos depende del consumo eléctrico y de la cantidad de olas que funciona la bomba. Es una cuestión técnica que no sabría yo si es lo que corresponde. Yo tengo un relojito en la puerta de mi casa que me dice cuánto consumo. Supongo que esto sea algo similar. Pero insisto, comprometernos todos en ser serios, en exigirle a la provincia de Buenos Aires. No le corresponde y ha hecho mucho y sigue haciendo mucho el municipio de Patagones. Bueno, que la provincia de Buenos Aires ponga las barbas en remojo en nuestro río, que también es de ellos, y que nos den respuesta a las cuestiones hídricas que están muy delicadas. No queremos volver a pasar. Otro dato, creo que lo escuché de algún comentario de información tuya, o de algún invitado tuyo, estamos teniendo lluvias un tercio de lo que le corresponde a esta etapa del año. Eso también hay que analizarlo, también tenemos que ver esa cuestión. Entonces, vamos a depender de las represas. Las represas, cosa que yo aprendí en esa reunión, no puede estar siempre a tope, se deja un 30% para lluvia, para hielo. Bueno, ¿cómo va a replicar eso en el último tramo, que es el Valle Inferior del Río Negro? Y después algo que dije, y lo reitero, en el año 2021, en mi último tiempo como concejal. En el 2021 el IDEB cumplió 70 años. El partido de Patagones está 70 años atrasado. ¿Y por qué está atrasado? Por falta de políticas públicas. Seguro. Te agradezco que hayas venido. No, por favor. Bueno, ya me hablaste del lomo de borro, que no es verdad, que se llaman reductores, mesetas, reductoras. Pero también, y si vos me permitís, yo quiero hablar del compromiso que debemos tener todos, de las exigencias que debemos tener para la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires. Que si bien siempre, y vos también lo decís constantemente, agradeces el trabajo de los empleados. Pero también falta un compromiso de la dirección, de la presidencia de la empresa para solucionar estos problemas. No queremos ver un Patagones detonado por el agua, lo queremos ver detonado por obras. Seguro. Que nos van a ser incómodos un tiempo, pero nos van a dar un beneficio. Seguimos con unas instalaciones, con unas redes muy viejas, que cuando tienen un poquito de presión, calle Barnieri vuelve a ser un río. Y además de que el agua llegue a todos los vecinos y no la estén padeciendo mientras se derrocha por las calles de la ciudad. Pero aparte, lo que vos ves correr por la esquina de tu casa, Raúl, es agua potable. Agua potable que la precisó estruéder. Es agua que vemos todos los días. Yo vengo de ir a trabajar. Si no manejo la precisión del vecino de Villa Lynch y del Progreso. Ni hablar, ni hablar. Yo siempre me voy a acordar en esa primera reunión, que no fue esa, hoy en día nos estuvimos todos, donde la representante del barrio Villa del Carmen mostraba fotos donde los vecinos se bañaban en el río. Claro. Vamos muchachos, estamos en el 2021, 23. No hemos avanzado mucho en eso. Y que gracias a esta organización que se hace en la Villa del Carmen, se han encontrado los técnicos con un enjambre de caño, de mangueras. Y los astros. Bueno, en eso tiene que estar la empresa. Y la empresa, ¿por qué? Porque depende de la provincia de Buenos Aires, porque es la prestadora de servicios. Pero además, si no tenés la biblia de esto, que es la decisión, la política pública, en cuanto a cuestiones de agua, no podemos hacer nada. Y yo lo sigo viendo. Lo vi. Y parte del gobierno al que yo acompañé, que fue Cambiemos, y lo veo en estos casi cuatro años que tiene el gobierno actual. Entonces, no sé, la solución será, hoy tenemos elecciones, tenemos la posibilidad, yo tengo muy claro y creo que es público a quién voy a acompañar. Quiero un cambio importante de gobierno, quiero un cambio importante en las políticas, y creo que eso se refleje en el partido de Patagones, donde hace, gracias a Dios, no fui a la escuela con Emanos y como decías vos, pero llevo 33 años viviendo acá, y pienso, creo y trabajo para el desarrollo de Patagones. Gracias nuevamente. El agradecido soy yo, que estés muy bien. Paso más a lo que hace nuevo por los estudios de FM Signos.